¿Qué tal amigos? Segundo vídeo de la guía 2022. Si lo estás viendo al día, gracias y si no, que sepas que tienes también por ahí una lista de reproducción con todos los vídeos para que vayas al equipo que más te interese. Hoy vamos a hablar de equipos que para nosotros tienen bastantes cosas que mejorar en esta temporada 2022 y unos lo tienen más fácil que otras plantillas. Os lo digo en serio. Ya sabéis, estamos subiendo vídeo diario con la guía. Si encima le das al botón de suscribirte, activas la campana y dejas un like, pues ya no sé qué te vamos a regalar en 2023, pero seguro que las gracias. Equipos que tienen muchas cosas que mejorar en el vídeo de hoy. El primero de ellos, Israel, que yo creo que puede mejorar gracias a los fichajes. El DSM, para mí uno de los que tiene una temporada más complicada por delante, ahora os cuento. El Bike Exchange, uno de los equipos más desaprovechados de todo el pelotón, pero que ha hecho el fichaje para mí de este año. Y cerraremos con Intermarce Wonti, que está en esta categoría, pero que el año pasado rindió por encima de lo que yo creo todos esperábamos. A ver, empezamos por el Israel Premier Tech. Esta temporada, gracias al patrocinador canadiense, gracias a tener muchos canadienses dentro del equipo, que tiene la hoja de ruta más clara de todo el pelotón. Talento veterano, talento muy contrastado y talento de solo presente. Porque este mercado de fichajes han vuelto a hacerlo, han fichado a Giacomo Nijolo, Giacomo Futschland o Simon Clark, entre otros. Para que os hagáis una idea, se retiran Dan Martin y Andre Greipel y vienen corredores que podrían perfectamente ser del mismo nivel. Eso sí, pierden alguno interesante, como por ejemplo a David Echimolay. 17 victorias la temporada pasada, digamos que no son muchas, pero tampoco son pocas. Es decir, es un nivel aceptable para una plantilla como la de Israel, que tiene, para que os hagáis una idea, solo 5 corredores de 25 o menos años en la plantilla y 8 de 35 o más años en la plantilla. O sea, es que no se le puede pedir nada más que sea un equipo de presente 100% y que consiga resultados ya esta misma temporada. Los corredores que han fichado, que encima, para mí, son los que os voy a destacar. Giacomo Nijolo llega del extinto Cubeca Asos para liderar a Israel para ser el mejor, yo creo, de los corredores de la plantilla. Por lo menos, el que más victorias puede conseguir de los que hay en el equipo. Tres victorias la temporada pasada. La verdad que no son muchas, fueron más en la temporada anterior, pero el objetivo de Giacomo Nijolo al fichar por Israel es superar a David Echimolay y a Andre Greipel. Y no creo que tenga demasiadas complicaciones clásicas y, sobre todo, Giro de Italia para sumar unas buenas victorias a Israel, que si la figura de Giacomo Nijolo le funciona, va a notar cómo sube el número de victorias esta temporada. Después de su malísima temporada en 2021 en Astana, me cuesta destacar a Giacomo Fusland, pero la verdad es que es uno de los corredores con más talento de los que hay en la plantilla. Y creo que casa muy bien con el resto de corredores que hay ya en el equipo, ¿no? Porque es un corredor que, evidentemente, busca monumentos, busca clásicas de las Ardenas y después las clasificaciones generales, pero eso ya lo ha querido dejar en un segundo plano y no le va mal a Israel dejar eso en un segundo plano y centrarse más en las victorias. Él apunta a Strade Bianche como cada temporada para el inicio de sus objetivos y después apunta al Tour de Flandes, que ha dicho que llevaba años pidiéndolo, que tiene muchas ganas de correr el Tour de Flandes. Lo ha hecho solo una vez en toda su carrera deportiva, así que no sé. Es que a mí Giacomo Fusland me cae muy bien y creo que es un ciclista que, si está motivado, que creo que ese es el problema real de la temporada pasada, le puede aportar muchas cosas a Israel todavía este año. De los que ya había en la plantilla, pues Ben Hermans el año pasado ganó mucho, pero creo que el líder indiscutible de lo que quedaba es Michael Butz, que yo os dije que era uno de los fichajes el año pasado y acabó haciendo top 10 en Lieja, Lombardía, en los Juegos Olímpicos, en la Flecha, en carreras que de verdad le van muy bien a un corredor como Michael Butz, que encima canadiense estará más contento todavía esta temporada. Él ha hablado de un monumento, de que Israel merece ganar un monumento, con lo cual ya sabemos por dónde pueden ir sus objetivos, casi rozando la victoria en el Tour de Francia en dos etapas la temporada pasada. Eso es más o menos en lo que se va a centrar el canadiense en esta temporada. Si Nicholo y Fusland funcionan y Michael Butz tiene la fortuna de ganar algo, estamos hablando que es un equipo que puede superar fácilmente las 20 victorias esta temporada y creo que a eso apuestan, fichando corredores de este estilo y todo lo que no sea que ganen será un fracaso. O sea, si Nicholo no hace buena temporada y Jacob Fusland hace lo de la temporada pasada en Astana, pues será un fracaso. Igual que les está pasando con el fichaje de Chris Froome, que ni llegó a estar a gran nivel, ahora vuelve a tener problemas médicos de alguna bacteria, ni sabemos ya si Chris Froome va a volver al mejor nivel. El Team DSM fue la decepción seguramente hecha a equipo de la temporada pasada, de un año brillante en el año de la pandemia a una temporada muy, pero que muy discreta que ya hemos analizado varias veces en el canal la temporada pasada. Pero si encima nos fijamos en salidas y llegadas, creo que pierden todavía muchísimo más este año. Porque fijaos, se va Nicola Ross, que lo deja, se va Thieven Ott, se va Jay Hindley, Michael Storer, Max Kanter, Ian Van Wilder, pierden mucho talento, y talento bueno, talento que estaba siendo fundamental para el equipo, y fichan a John Degenkolb, que yo creo que ya tampoco tiene mucho sentido su llegada, suben a cuatro canteranos del equipo de desarrollo, y fichan a dos corredores del 1X noruego, que uno de ellos, por cierto, ganó la temporada pasada la Paris Tours, la Paris Tours Sub-23, con lo cual, bueno, siguen apostando a ¿se nos marcha talento consagrado corredores que lo hacen muy bien? Pues vamos a subir, chavales del filial, a ver si conseguimos que rindan al mismo nivel que los que se están marchando. Pero claro, es que en ese mercado siempre acabas perdiendo si dejas marchar a corredores tan buenos como Michael Storer. El problema que veo este año en el DSM es que el liderazgo, la responsabilidad cae muy exageradamente encima de los hombros de Romain Bardet, que llegó la temporada pasada y lo hizo muy bien. Se acopló muy rápido al equipo porque, bueno, le costó un poquito entrar, pero después consiguió resultados como victoria de etapa en la vuelta, octavo en Lombardía, séptimo en el Giro de Italia, volviendo a encontrar esas sensaciones del corredor que pelea por clasificaciones generales. Pero este DSM de la temporada 2022 me recuerda al AG2R de hace unos años y creo que centrar tanto tu temporada en lo que pueda hacer Romain Bardet, claro, tiene cierto riesgo porque te puede salir bien o te puede salir muy mal. Y yo sobre todo esperaba a un Romain Bardet mucho más liberado de los objetivos que tenían AG2R en este DSM. Claro, llega John Dengengolp que sin victorias la temporada pasada tampoco mejora a TFNout, que no es que haya funcionado mucho. SESBOL tampoco ha terminado de explotar como el gran sprinter que podría ser en este equipo. Es verdad que estuvo top 10 en tres etapas del Tour de Francia, pero a lo mejor la esperanza, voy a marcar a uno de todos los chavales jóvenes que tiene el DSM, es Alberto Dainese, que la temporada pasada en la Vuelta lo hizo muy bien. 23 años, top 10 en seis etapas de la Vuelta en la temporada pasada. Es posiblemente el corredor sobre el que más se puedan apoyar después de Romain Bardet o de Dengengolp por cartel, diríamos, pero yo creo que por ahí es por donde pueden funcionar las cosas. Ahora, no es suficiente para un equipo como DSM el papel de Romain Bardet y el de Alberto Dainese. Necesitan mucho más para no verse metidos en problemas, no digo por el descenso, pero problemas de pasar muy desapercibidos a lo largo de la temporada. No me voy a esconder, Bike Exchange es uno de los equipos o el equipo que menos me gusta del pelotón por imagen deportiva, si ya lo sabéis, y también por rendimiento, porque nueve victorias en 2021 y la escasa presencia que han tenido me parece muy pobre para un equipo como Bike Exchange, que es verdad, lo centró todo a Simon Yates, podio en el giro, ahora hablamos del papel de Simon Yates, pero que encima en 2022 pierden a Miquel Nieve, a Esteban Chávez, imagen de Mike Mitchelton Scott en las últimas temporadas, que encima pierden a Robert Stannard, que ya os dije en la guía de ayer que para mí es uno de los corredores a seguir esta temporada. Ahora, el mercado de fichajes es una auténtica victoria para este equipo porque han fichado a Dylan Gronewegen, cuando parecía que nada les podía salvar, han ido a por el mejor, porque casa perfecto Dylan Gronewegen con las necesidades del equipo. Los líderes están claros en esta plantilla. Simon Yates, que sabéis, y os lo vuelvo a repetir, es un corredor que me desconcierta mucho porque nunca entiendo qué objetivos tiene marcados en la temporada, capaz de pelear por una clasificación general hasta volver al podio, como el año pasado en el Giro de Italia, o dedicarse a las victorias de etapa en un Tour de Francia y conseguirlo. Creo que la temporada pasada era una temporada para que Yates hubiese hecho mejor Giro de Italia. Era la oportunidad más clara, yo creo, de volver a ganar en un Giro de Italia. Acabó tercero por detrás de Damiano Caruso, que está bien, pero que a lo mejor habría que exigirle algo más y este año vuelve al Giro de Italia e entiendo que con el objetivo mínimo de igualar el podio, por potencial y porque no hay crono, con lo cual este tío en la montaña ya ha demostrado que siempre está con los mejores. Ahora, le puede dar una pájara como le dio el año de la pandemia en el Etna y nos olvidamos de Simon Yates, pero si eso pasa, ya es que no sé qué pensar de este corredor. Explosiones Yates ha vuelto para intentar ganar el Giro de Italia en 2022. Por cierto, lo va a tener que hacer realmente más solo porque sin Chávez, sin nieve y con un Lucas Hamilton que el año pasado pudo liderar el Tour de Francia y pasó completamente desapercibido, a ver qué equipo le montan alrededor a Simon Yates, que es verdad, suele ser un tío de buscarse mucho la vida por su cuenta, pero pierden grandes escaladores esta temporada en el equipo de las grandes vueltas en Bike Exchange. Lo de Dylan Gronewegen lo explicaremos diciendo que es el matrimonio perfecto para uno y para otro. Primero, para él, para pensar en Dylan Gronewegen un poco, es un corredor que no necesita tampoco un tren muy claro, pero que ha batido a los mejores sprinters en las grandes vueltas. Ha demostrado buen desempeño también en algunas clásicas. En la última temporada que corre completa consiguió 15 victorias en el año 2019, es decir, más que todas las victorias que consiguió la temporada pasada el equipo Bike Exchange. Así que él estaba en Jumbovisma, sin encontrar un hueco claro por Van Aert, porque el tren, porque el equipo piensa más en las clasificaciones generales, y en Bike Exchange necesitaban, como el comer, un corredor que les diera números y muchas victorias y mucha presencia a lo largo de todo el calendario. Eso es lo que da Dylan Gronewegen. La duda está en el tejado de Michael Matthews, que yo os decía el año pasado que era un fichaje ganador, que era un corredor que te aseguraba sí o sí victorias en la temporada, pues no ganó ni una en 2021. Ese es el efecto que tiene Bike Exchange. Seis veces top 10 en etapas de la Vuelta a España. Siete veces top 10 en etapas del Tour de Francia. Es un corredor que de 2010 a 2020 había ganado siempre algo en cada una de las temporadas, y el año pasado se lo pasó en blanco. O sea, algo tiene de efecto esto de Bike Exchange, pero evidentemente si recupera un mínimo de piernas para volver a ganar, la situación de Bike Exchange puede mejorar, sobre todo con la llegada de Dylan Gronewegen, pero también con esas victorias que pueda sumar el bueno de Michael Matthews. Diría que la estrategia es clara, ¿no? Apostar a las grandes vueltas, ya sea a la clasificación general con Simon Yates, a las victorias de etapa más claras en los sprints con Dylan Gronewegen, o a filtrarse en escapadas o en sprints reducidos con Michael Matthews. Es decir, van a apostarlo claramente todo a vueltas de una semana y a las grandes vueltas, pero si les sale bien la temporada, podemos estar hablando de un equipo que gane mucho, pero que mucho más en 2022. Y el último equipo es una de las sorpresas de la temporada pasada, el Intermarche-Wonti, que yo os dije claramente en la guía, no tienen una plantilla al nivel del World Tour, y me sorprendieron muy gratamente, con Taco van der Hoorn en el Giro de Italia, con Rein Taramae y Eikin en la vuelta, es decir, consiguieron hitos, yo creo, superiores a la calidad que presuponía la plantilla. Pero cuidado porque hay cambios en esta temporada 2022. Dani Van Poppel, que es el corredor que más puntos se había sumado para el equipo, se ha marchado a Bora, Eikin se ha marchado al IF, con lo cual pierden corredores importantes. Ahora han fichado a Alexander Kristoff, como claro líder del equipo para las clásicas y para los sprints, y luego corredores interesantes, de Loto Soudal, Gerben Thiesen y Kobe Gossens, han fichado a Dimitri Klaes, con lo cual, bueno, se han reforzado, y la verdad que no tengo muy claro si ganan o pierden en el mercado de fichajes, pero seguro que lo que sí han incorporado es una gran figura, que es Kristoff, algo veterano, pero que todavía tiene cosas que decir. Llega además con su lanzador, con Bistrom, es verdad que la temporada pasada no corrió ninguna gran vuelta a Alexander Kristoff, eso aquí sí que lo va a poder recuperar, y está claro que su calendario, su función aquí es rematar, rematar en clásicas, rematar en sprints, y buscarse un poco la guerra por su cuenta, porque no va a encontrar un tren como ha tenido en UAE las últimas temporadas, o como ha tenido casi siempre en su carrera deportiva, pero sabemos de sobra que Alexander Kristoff tiene la experiencia suficiente para filtrarse en grupitos, en grupitos reducidos, en llegadas masivas, y conseguir alguna victoria, sin ir más lejos hace un par de temporadas, en el Tour de Francia, y eso ya sería más que objetivo cumplido para una plantilla como la del Inter-Marceau-Bond. Os voy a dar un nombre, que quiero que sigáis con mucha atención esta temporada, ya se está hablando mucho de él, pero está en esta plantilla, y lo voy a destacar a la altura de Alexander Kristoff, me tiro a la piscina. Estamos hablando de Vinian Girmay, el corredor eritreo de 21 años, que la temporada pasada fue medalla de plata, en el Mundial Sub-23 de Flandes, que esto es una cosa rarísima, pero es que nos abre las expectativas de que este sea el primer corredor africano capaz de ganar en territorios que no habíamos imaginado antes, en un Mundial en Flandes, o en una clásica belga, no lo sé, vamos a ver a qué es capaz de llegar, pero ya ha ganado en Mallorca, y lo ha hecho contra Mathius, contra Giacomo Nizzolo, Iván García Cortina, corredores que están en este vídeo, y que van a protagonizar seguramente duelos a lo largo de la temporada. Su calendario es una incógnita, realmente, es un chaval muy joven, y que la temporada pasada cerró haciendo 7 top 10 en las carreras a las que le llevaron. Evidentemente, primero es pensar en objetivos menores, como la Challenge de Mallorca, y después veremos, pero muchas, muchas ganas tengo de verle en el calendario de clásicas de esta primavera, y quiero que vosotros, ahora que habéis oído hablar de él, ahora que conocéis quién es, le sigáis muy de cerca esta temporada 2022, porque creo que estamos encontrando una joyita en el pelotón. Además de las clásicas y de los sprints, en Inter-Marceau-Wonty, también van a apostar a las generales, porque el año pasado no les salió mal, con Luis Mengers, con George Zimmerman, con Jan Hirt, que el año pasado ya dieron buenos resultados, sobre todo Luis Mengers, que volvió al top 15 en el Tour de Francia, y que estuvo rozando, si no es por una caída, el top 10 en la vuelta. Así que, Inter-Marceau-Wonty me sorprendió mucho la temporada pasada, y lo hizo por encima de lo que yo esperaba. Este año, creo que lo tienen igual de complicado, y que la plantilla tampoco es realmente muy superior a la de la temporada pasada, por la incorporación de Christophe, a lo mejor, tienen un líder más claro, pero también entran en una temporada complicada para ellos. ¿Qué equipo crees que lo va a hacer mejor esta temporada? Estos tienen que mejorar seguro, el Israel, con esos fichajes veteranos, como en el Milán en fútbol, fichar a estrellas ya consagradas, el DSM, que sigue apostándole a los jóvenes, pero pierde mucho talento que tenían en la plantilla, el Bike Exchange de Dylan Groenewegen, que creo que es la gran salvación, o el Inter-Marceau-Wonty de Girmay. A ver cuál es el equipo que más creéis que puede conseguir esta temporada, que mejor lo va a hacer en 2022. Dejad todo abajo en los comentarios. Ya sabéis, si queréis que ampliemos cualquier equipo, cualquier ciclista, lo dejáis abajo escrito que el lunes en el directo en Twitch, enlace por ahí abajo, hablamos de lo que os apetezca. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Un abrazo.